McElty Brown y Tony están esperando gemelos. La pareja ha informado que espera sus gemelos a principios de diciembre. Ella menciona que está muy emocionada por la llegada de dichos gemelos. Ellos serán el cuarto y quinto nieto de Cody Brown. Christine también dijo que ellos van a ser padres geniales. Dice, sé que están abrumados porque son gemelos. Es mucho trabajo, pero vivo cerca. Ella tiene un sistema de apoyo increíble y todos estamos emocionados. Han sido unos padres geniales con Avalon. Y ahora podemos verlos ser padres nuevamente. Recordemos que hace un año tuvieron su hija en abril del año pasado, donde la pareja los celebró tanto y estuvieron muy emocionados y felices de poderlo compartir con toda su familia. Y también dentro de ese momento ahí estuvo presente Cody y Robin Brown, ya que se vieron en imágenes. También recordemos que la pareja se casó en 2016. Y ahora, en este 2022, tendrán dos hijos más. Ya veremos qué sucede. Mientras tanto, este video es algo rápido, solo para traerles esta información. Que a muchos fans estarán felices por ellos. Les deseamos muchas felicidades por sus gemelos, que estarán llegando en diciembre. Pues tú, ¿qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete. Activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones!